Estamos pintando, limpiando, poniendo la casa bonita, buscando una foto de las tres, porque vamos a tener un canal solo para chillerín. ¿Tú qué te vas a poner? Otra piloto. ¿Tú qué te vas a poner? El piloto es que vas a ir en avión. Yo vestida de blanco. Vestida de blanco. Un traje de gala que tengo. De blanco. Me encanta el blanco. ¿Y tú? Un vestido rosado. Ay, rosado. Me encanta. Ah, y estoy sembrando una enredadera. Una enredadera de, ¿cómo se llama? Una enredadera maracuyán. De maracuyán. ¿Y cómo se agarra la maracuyán al hilo? ¿Cómo se agarra? Con los ganchitos que va echando en cada cocollito que se va creciendo. Suelta un alumbarito alambre. Y de ahí se va enrolla y se va agarrando. Cuando se agarra de ahí sale otro revientito. Suelta otro bigotito más. Y los bigotitos son los que van creciendo y se van agarrando. Como el majá. Como el majá. ¿Y qué es el majá? ¿El majá? ¿Como una serpiente? Ajá. Ay, mi madre. ¿Cómo se va a bajar? Es que se enreda como el majá. Ah, eso es para la vernos de aquí de nosotros. Ah, pues se va a bajar, pero... Ah, no, no, estamos en la palma. Bueno, estamos en la palma. No, no, no. Ayúdame. Hoy no pega. Es lunes. Lunes. Lunes, lunete. Lo pasamos también ayer que ya no nos queda nada. We like Mondays. We like Mondays. ¿Cómo es la enredadera que tenemos en el balcón? Maracuyá. Pero como... Tengo una bebeda en mi balcón. Cada vez que paso y miro, se me enreda el corazón. En tu balcón, cada vez que paso y miro, se me enreda el corazón. Cada vez que paso y miro, se me enreda el corazón. Échate atrás. Tienes una enreda bella en tu ventana. Cada vez que paso y miro, se me enreda el alma. Tienes una enreda bella en tu balcón. Cada vez que paso y miro, se me enreda el corazón. Cada vez que paso y miro, se me enreda el corazón. preciosa